Nos sorprende, nos sorprende que vende su virginidad en un sitio de escorts y que cree, además enamoró del comprador. La joven de 20 años de edad asegura que el banquero de Wall Street que pagó un millón de dólares por su primera vez, es decir, más o menos 19 millones de pesos, resultó además ser todo un caballero que la enamoró con sus detalles. Ahora piensa viajar con él por todo el mundo y además tiene dinero suficiente para asegurar su futuro. Ok, así la historia.